Para que subas y no nos anima A ver una pausa para Kevin Ortiz A una vez que... Vamos entonces una rulita A ver como ustedes aquí Las calentas nunca habíamos platicado ¿Verdad, compadre? Vamos a dar la primera vez Pero somos igual, así es que vamos a levantarnos las pomostras A una vez, yo ya Dicen los hermanos flores hermosas con Patín Pijales A coche como dice... ¡Aveno! Cruzando cerros y arroyos He venido para haber preparado Y enorquecí Traigo mi ropa mojada Por flores, voy viendo ¿Qué más puedo hacer por ti? ¡Viva! 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 Si las estrellas del cielo Pueden a hablar de mi vida Por mucho que te amo yo ¡Viva! 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 ¡Viva!